Hola, mi nombre es José Abí y mi compañero es Mario Caino. Vamos a hablar de la protección del ecosistema. Cualquier cambio afecta a nuestro ecosistema. Como por ejemplo un incendio, la tabla de árboles, la construcción o la basura acumulada. Nosotros tenemos que intentar protegerlo. Como recoger la basura que dejamos, evitar capturas animadas, nunca entender un incendio en el bosque, no arrancar plantas y no contaminar el paisaje. Con esto queremos decir que hay que cuidar el medio ambiente. Muy bien.